21 de enero de este año, ¿cuánto pagué, José? Tú dímelo. 62,213 pesos. Estás dando un dineral al SAT. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte este miércoles 21 de febrero de 2024. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. ¿Cómo te va? Muy bien, Juan. Siempre es un gusto verte todos los miércoles. Pues, fíjate que para mí... Bueno, te veo todos los días, pero los miércoles más. Para mí también es un placer tener el privilegio de estar aquí en tus micrófonos. Hoy te traigo noticias... Bueno, no son noticias. Es algo... Tips. Es un tip bien, bien chido. Ahí va. Estoy aquí. No me digas que es uno de esos tips para hacerte millonario, Juan. Bueno, no sé si hacerte millonario, pero para que te vaya un poquito mejor. De esos me gustan. Que me deje lana. La lana. El dinero mueve el mundo, Juan. Sí, sin duda. Sí. Sí. La gente no vive de amor. No, no por mucho tiempo. No, la gente vive de dinero, de lana. Vivimos con dinero. Sí. Eso sí. Bueno, ahí te va. Entonces, si me vas a dar un consejo de dinero, adelante, Juan. A ti y a todos los que nos hacen el gran favor de escucharnos. ¿Tenemos que invertir en dónde? ¿En Smart Business? No. Ah, perdón. No, no. Rewind, rewind, rewind. Capaz que lo editan y lo sacan de contexto. No. En cosas piramidales, usted no se meta. Ok, está bien. Fíjate. Como todos los que nos escuchan saben, yo tengo un negocio que se llama Compudipot y me anuncio en Luz Network. En Luz Noticias. En Luz Noticias. En Estéreo 1, en La Morrita y en todos lados. En donde se pueda. Entonces, tengo spots publicitarios que funcionan muy bien. Pero entonces, la gente puede escuchar Compudipot o puede escuchar llantera El Rin Feliz o Taquería La Felicidad o lo que tú quieras. El estar presente en medios digitales, en medios tradicionales como radio, televisión, prensa, es muy importante. Obviamente, el radio es el que prevalece. El periódico ya nadie lo compra. Pero, ¿de qué te sirve, o a mí en mi caso, de qué me servía que todo mundo escuchara 15 o 20 veces al día Compudipot? Somos los buenos en reparación. Y Compudipot, Compudipot, bueno. Y Compudipot, ¿dónde está? Entonces, me puse. Estamos en las quintas. Sí, estamos en las quintas. Pero en las quintas ha de haber 6 o 7 negocios que se dediquen también al tema de, ¿cómo se llama? De reparación de computadoras. Entonces, me anuncié en Google. Ajá. Y yo dije, esto es muy sencillo. Hacer tu, 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 el perfil de mi negocio en Google lo empecé a hacerlo. Me di cuenta que era bastante complicado. Pero también me di cuenta que hay personas que te asesoran y te cobran por hacer esto. Entonces, me puse en contacto con 2 o 3. Y esos 2 o 3 me dijeron, sí, nosotros lo hacemos por tanto dinero. Unos cobraban 10, 20 mil pesos. Otros cobraban 50 mil. Otros 80 mil. Bueno. Le dije, está bien. Pero quiero que me enseñes. O sea, quiero ver cómo funciona. Y nadie me dijo. Todo el mundo me dijo, no, lo que pasa es que nosotros, nuestro algoritmo. Ya sabes. Sí, sí. Muy celosos de su información. Entonces, me entrevisté con estos tres. Con uno fue de manera personal y con los otros dos por Zoom. Y digo, la verdad es que dije, pues estos no se ve que trae que tengan 5 ojos o que sean astronautas. Ajá. Ellos aprendieron, yo puedo aprender. Y le invertí tiempo. Ajá. Esto que estamos a punto de ver ahorita es el resultado de un año de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Hasta que aprendí. Y ahorita traigo aquí unas pruebas, pues, lo que yo considero muy contundente. De septiembre de 2023 a febrero de 2024, porque es el periodo de tiempo que puedo ver aquí en la pantalla, 372 personas le dieron clic en lo del mapa. O sea, de ubicación. Llévame a. ¿Dónde está? Ah, bueno, porque el chiste de salir en Google es que si alguien busca reparación de computadoras, yo no quería que me encontrara alguien de Yucatán. Claro. O sea, que no va a venir a traerme una computadora. Era segmentarlo para que apareciera en las quintas o que apareciera en Culiacán a 3 kilómetros, bla, bla, bla. Ay, es un montón de métricas que, pero funciona. Al final les digo, logré nada más de septiembre de 2023 a febrero de 2024, 372 personas le picaron en el mapa, en Google Maps. Entonces, llévame a, o sea, que quiere decir que probablemente fueron a mi negocio. Sí. El mes de computadoras, pero imagínate que es un restaurante, pues tienes 372 mesas en este tiempo. Total, para hacerles el cuento muy largo y no estresarlos y no enredarlos, traigo estos datos porque los analytics de Google están buenos. Pero estos datos me volaron, me volaron la cabeza, lo que logré a prueba y error, estoy muy orgulloso de mí mismo, suena narcisista, pero ahí les va. Ahora, en enero de 2023 pagué estos impuestos por los ingresos de Compudipo, son, puedes revisarlos y verificarlos, 13,228 pesos. Ajá, a ver, esto lo pagaste, ¿cuándo? Ahí abajo dice, vigente hasta, ¿qué fecha es? 19 de enero de 2023. Eso fue lo que pagué. El año pasado. El año pasado. 19, sí. Y ahora, ¿cuánto estás pagando, Juan? El 21 de enero de este año, ¿cuánto pagué, José? Tú dímelo. 62,213 pesos. Estás dando un dineral al SAT, Juan. Sí, está bien, pero eso quiere decir que incrementé mis ingresos en este negocio con esta campaña. Ajá. ¿Cuatro, cinco veces? O sea, cuando vi esto dije, ah, ya le entendí. Entonces, ¿a qué voy? Hoy, bueno, y en febrero lo mismo. En febrero del año pasado, pagué 15,023 pesos. Ajá. Y hoy, porque hoy se vence, hoy es ya 21 de febrero de 2024, ¿cuánto tengo que pagar? 35,097 pesos. Doble mis ingresos un 100%. No tengo más personal, no abrí más horas, no tengo más sucursales, simplemente me enajené a Google o me puse a trabajar en esto y no le metí campañas de publicidad, no le metí dinero, simplemente lo segmenté, lo acomodé. Hice que las personas que visitan mi negocio, al final de que les entregamos su computadora, les mandamos un WhatsApp con una encuesta. Entonces, la gente nos hace el favor de contestarla y además nos califican en Google. Entonces, eso hace que nosotros tengamos 4.7 estrellitas. Órale. Cuando el máximo son 5, la gente que nos califica con un, con dos o tres estrellas, inmediatamente le contestamos, muchas gracias por darte el tiempo de calificarnos, pero dinos qué podemos hacer para, o por qué no, por qué no llegamos a las 5 estrellitas. Y es una interacción con los clientes bien, bien interesante. Como siempre, todo lo que, lo que digo en estos micrófonos está súper sustentado, me tardé un año para poder platicar de esto. Pero, si usted tiene un negocio de lo que sea, de lo que sea, me vale, taquería, llantera, detallada automotriz, cafetería, lo que usted quiera. Si usted le pone, se pone las pilas en hacer una buena, no tanto campaña, sino una buena página de su negocio en Google, le va a ir muy bien. Yo se lo puedo garantizar, porque yo lo hice, nadie lo hizo por mí, me costó mucho trabajo, me costó mucho tiempo, pero ya aprendí, y se puede, y si yo aprendí, todos pueden. Entonces, esa es la... Recomendación. La recomendación. Anúnciese en Luz Noticias, anúnciese en Luz Network, anúnciese en Estéreo, no, anúnciese en medios tradicionales, pero refuércelo definitivamente con algo en Google. Porque si no lo haces, si no estás en Google, no existes, esa es la verdad. Este... ¿Pero cuánto te costó esto, Juan? Pues lo que me haya costado, o sea... Pues ganar el triple, el cuádruple, pues vale la pena, ¿no? Exactamente, o sea, pues lo que me haya costado, a lo mejor me costó, no sé, no, 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 ese dato la verdad no lo traigo, entre tiempo que le invertí, muchas desveladas, eso sí, me costó muchas desveladas, muchas desmañanadas, pero los resultados son contundentes. Entonces, pues esa es la... esa es la historia de tener un anúncito bien hecho en Google, tenemos ya 41 opiniones, o sea, la gente recoge su... Hay mucha gente que ni nos pela y hay gente que sí nos hace el favor de ponerle ahí, este, un like, además la gente te da mucha credibilidad que tú buscas un negocio en Google y ahí dicen, no, pues estos tacos están muy buenos, no, pues estos tacos están muy malos, no, pues el servicio aquí es bueno, el servicio aquí es malo. Este, por lo regular, pues la gente expresa la verdad y te digo, tenemos 4.7 estrellas de 5 y somos, este, ah, referente a los puntos que, o sea, cuando alguien busca reparación de computadoras o de celulares en Culiacán, nosotros estamos 500% arriba de la competencia, 500% arriba. Entonces, eso sí, no sé cómo pasó, la verdad es que mentiría si les digo cómo lo hice, pero, este, pues ahí está, busquen asesoría para, para que hagan su, su negocio, este, para que pongan publicidad en su negocio en Google. Ahí está todo. ¿Cómo la ves, José? Muy bien, está muy interesante este tip, Juan de Ávila. La neta, sí. Me dan ganas de hasta poner un negocio. Pues, pues, bueno, lo que pasa es que si tú buscas las, las mejores noticias de Sinaloa o el sitio de noticias más, con mayor verificación o veracidad en Sinaloa, pues evidentemente salen los noticias, sale tu cara, pero porque igual, pues, has hecho un gran trabajo y, y la gente sabe que en los noticias la información es neta. De repente sale ahí un poquito de publicidad en la página, pero, pero es, es información real. Entonces, si me permite, les voy a dar mi WhatsApp para que si tienen algún problema con su computadora, su iPhone, su iPad, su computadora de cualquier marca, sí es cierto que somos expertos en Apple, pero no somos exclusivos de Apple, reparamos HP, Dell, Lenovo, Asus, o sea, somos expertos en todas las marcas. La gente nos tiene muy identificados como, como agencia de Apple, pero no, 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 o sea, sí le sabemos muy bien, somos los mejores en Mac, pero reparamos todo tipo de computadoras. Mi celular es 6677967719, busquen con Pudipota en Google y ahí les va a decir cómo llegar, estamos en las quintas desde hace 12 años, en Avenida El Dorado y Doctor Moraí, cerquita al lado de, de, de un banco de Banorte. Ahí estamos a sus órdenes y la verdad, este, esto obviamente es un, es un resultado conjunto de los medios tradicionales, pero definitivamente los medios digitales. Muy bien, pues Juan, gracias por los tips. Muchas gracias José, a ti y al público que nos hace favor de escucharlos, a ver este, que, que novedad traigo para la semana que entra. Muy bien, gracias Juan, buenos días. Gracias. Gracias.